Paola Muñoz Junto a Jersey Records Evolucionando Aunque pasen ya mil años y no pueda dejar de amarte Aún sigues siendo tú el que reina el corazón El tiempo se detiene y yo sigo pensando en ti Los momentos tan felices que tuvimos tú y yo Perdón por lastimarte y haber perdido tu corazón Perdón como motivos para dejarte así llorando Para dejarte así llorando Perdón, perdón por lastimarte Y herir tu corazón Aunque pasen ya mil años y no pueda dejar de amarte Aún sigues siendo tú el que reina el corazón El tiempo se detiene y yo sigo pensando en ti Los momentos tan felices que tuvimos tú y yo Perdón por lastimarte Y haber perdón como motivos para dejarte así llorando Para dejarte así llorando Perdón por lastimarte y haber perdido tu corazón Perdón por lastimarte y haber perdido tu corazón Perdón, tuvo motivos para dejarte así llorando Para dejarte así llorando ¡Suscríbete al canal!